Pues, una de zombis A ver Una de zombis, de zombis Vale, por ahí que está Vale, pues una de zombis Vamos a continuar Tengo ganitas A ver si, mierda, no le cambié la dificultad Le bajé los gráficos A ver que también Este es el mierda, ese No Están me atacando Estoy volviendo, por favor A ver A ver, ¿dónde es eso? Esa es una misión de las que no me marca en el mapa Sino que tengo que ir al sitio ¿Dónde me dijo? Bueno, a ver Aquí abajo hay algo Vamos a ver Mierda Joder, no No quería saltar Vale, no pasa nada Ahí está Estos son unos de los cofres especiales A ver Uno de los que tienen mejor calidad Mejor contenido Vamos a ver qué tal está Es muy difícil Así que va a estar jodido Abrirlo También tengo la misión esa del Árabe Vamos, no me jodas Vale, vale A ver, a ver Pues no creo que sea tan bueno Dos ochenta Más o menos Filo celeste Aerosol Y Alga submarina Habrá que hacer la misión esa de Lo que estaba en las orillas Oh, pero no puedo Aquí están Alga submarina Oh, mierda No vi dónde están los putos easter eggs Bueno, no creo que la vaya a pasar ahora mismo Así que Supongo que es la siguiente Aquí hay Hierbas nocturnas en la ribera ¿Qué misión es esa? Vamos a hacer esta Llegamos aquí Mierda 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 Oye Chinga Me dio Joder Oye la puta Chinga Me maté Joder No, 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 no. A ver, vaya, machete fiero, 323, 24, 280 y tantos, 280. Vamos a conseguir un parque, con esto también puede hacer botiquines. Vamos a conseguir un parque, con esto también puede hacer botiquines. Joder, aquí hay un chingo. Vale, me las llevo todas. Esto es buenísimo. Y hay más todavía, genial, de puta madre. A ver. Entonces, por mí, las quiero todas. Oh, mierda, me ahogo. Bueno, ya casi las consigo todas. Parece que ya está. A ver. No, chingatera. A ver. Tengo que marcarle este. Pero creo que ya no hay. Creo que no. No, ya que estamos aquí, vamos a conseguir eso. Joder, qué puto miedo dan estas mierdas. Aquí era donde salió un pulpo gigante o algo así. O era en... En un Assassin's Creed. Creo recordar algo así. Pero no sé. No, parece que ya no hay más. Lican tóxico. Hijo de puta, aquí hay uno de esos grandes. Puedo matarlo. Vale, no me ha dado. Vamos a campear como una putilla. A ver. Vale, si me puedo dar. Si no, me voy aquí. No. No tenía flechas explosivas o algo así. A ver. 65, joder. Puedo hacer otro. 56. Este es especial. Así que no estaría malo hacerlo. Necesito resolverlo con este. Vale, lo voy a esperar. Lo que quiero son... Felchas explosivas. Serán para la ballesta. No pueden ser granadas. Ni bombas. Le quedo inflamable. No estaría mal este. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puta! No se cansaba después de... ¡Ahí está! ¡Chíngatela! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Me largo! ¡Mierda! ¡Se me acabaron los botiquines! Voy a hacer un par de estos Vale, me quedo con esos y me hago un par de estos también No tengo muchas gasas Voy a tener que utilizar la metralleta ¡Mierda! Es que es jodidísimo matar a uno de estos hijos de puta ¡Mierda! Me acuerdo más si uso doble Creo que no Vale, sí. Se conserva el este ¡Joder! ¡Chingadera! Pero si no lo había esquivado ¡Joder! ¡Joder! Este cabrón ¡Noto! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Claro! ¡No! y 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 ¡Joder! ¡Ah, chingadera! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh, mierda, me dio! ¡No! ¡Joder! ¡No, la maté! ¡Joder! Vale, vale. Se pueden matar. Después de mucho rato, pero se pueden matar. A ver... No tienen nada estas mierdas, pero... Yo que sé. No puedo resistir a abrirlas. Abre un sorbito de esto. Hay una casa aquí. No. 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 No, no. 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 Eso es lo que tienes que darle a las dos. Oh, es verdad, tengo nuevos ropajes, nuevos atuendos, survival, ropa sucia, ya no me han entendido dónde vas. El del ninja no se ve mal. Es que mierda, pero ya la puta. Vale, parece que ya me contó su puta vida. ¿Y este qué? ¿Es enemigo? Joder, cómo aguantan los cabrones. ¿Qué son esos? ¿Balitas? Asesino. Vale, vale, vale. Facilito. Fácil, fácil. Cosmético. No, no, no. Vale, esto es lo de puta. Joder, cómo me ventilo los putos botiquines. ¿Cómo está? No, no. Oh mierda, son hierbas nocturnas. Es de noche. Espera, si es de noche o es de día. También puedo conseguir las de día. Parece que no. Mierda. Joder, bueno, al menos voy a dormir. Chingadera, a ver. Puto gancho de mierda. ¿Quieres un deal? ¿Quieres un deal? Vale, pues si es de noche. Y enhorabuena. Aquí arriba hay un de este. Creo que tengo como seis. ¡Gracias! ¡Gracias! Un especial de estos, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Botequines. Vale, tiene sentido, es una ambulancia. Imbéciles. Bueno, son bastantes la verdad. Ahí está. Es un especial. Son escopetas lo que llevan. No, son matralletas. Joder. No sé cómo entrar ahí. Puedo entrar a alguien y esperar que no me maten. Joder. Creo que mejor me voy. Esta mal es mi pelea. Y aunque lo juegue. Vamos a ver cómo matan a este hijo de puta. Estás aquí. Estas hermosas. Espera. Espera. Vamos a ver quién es. Y cuáles son. Cuando llega el tiempo, vas a tomar su crown o morir. No. 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 Vale ¡Suscríbete! ¿Dónde es eso? ¿Es en las alcantarillas? Vamos aquí. Vale, pues esto está infestado de esos hijos de puta. Sí, las pistas de la profecía. A ver, tal vez puedo atrerlos al coche ese. Hay uno por aquí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No puedo pelear contra estos mierdas. Ni siquiera puedo matarlos con un insta-kill. No, 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 no. No, no, no. No, no, no moriré. Número 9. La recámara. ¿Alguien le ha cortado la cabeza? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La 9. Va a ser en el sótano. Ah, no tiene cabeza. Ah, vaya. Vale, vamos a hacer arriba. Ok, si es abajo, va a hacerlo así en 09. Ah, vale. 107 es la última habitación. Oh, a ver. Es supervivencia. ¿Habrá alguna que me permita craftear mejores? Mejoras más numerosas. Mientras aprendes, bla, bla, efectos elementales a los escudos. Escudos. Me servirá contra los enemigos. Los enemigos grandes. Una mejora de salud adicional y aprendes a usar el gancho, el escudo y el camuflaje de forma más eficaz. Pues no. Aprende a crear bombas que atraen a los infectados y después explotan con tres efectos adicionales. explosivos, sangrante, sangrante y tóxico. Aprende a crear un escudo y usarlo en combate. Aprende a crear bombas. Creo que va a ser esto. Un escudo. Un escudo. Sem bigando. ¿A dónde se supone que voy? Quiero usar el gancho. No, es aquí. Vale. ¿No una lista se puede abrir? Deceptivo 9, bien. Por supuesto. ¿Cómo encontraré una llave en toda esta llave? Es aquí, pero no me deja. Encuentro la habitación 06. Me hizo la puta. 206. ¿Cuál es esta? Numerica que es arriba. Pero necesito una llave, ¿no? Compré la habitación número 206, pero... Ya la puta. Ya no puedo subir más arriba después del este. Ok. Muy bien. Me acabo de bugar. Me acabo de bugar porque ya no puedo bajar. A ver, espera. Mierda. Estoy bugueado. Me bugueé, wey. Mierda. Déjame bajar, hijo de puta. Mierda puta. Estoy atorado. Mira cómo bajo. A ver. Cómo subir. Tiene que ser de la misma forma. Joder, estoy bugueadísimo. Mierda. Me voy a la puta. Vamos, vamos. No me jodas. Bueno, a ver. Cómo se fabrican las bombitas. Bombas con temporizador. Vale, son estas. Componente químico. Joder. Estarles por aquí. Casi. No va a ser posible esta mierda. Mierda. Chingadrama bugue. Vale, me teletransporto aquí. No puedo entrar. Oh, la encontré. Tiene que ser esta, ¿no? Mierda. No es esta. ¿Cuál es? Esa tampoco. Esa que me dio la puta. Va a ser aún. No quiero entrar. No quiero entrar en busca de garras. Estarles son los,ующие. Una habitación 206. Tendrá que ser esta, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No hay más. No, 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 no. No hay más. Aquí abajo no había ninguna, ¿no? No hay más. 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 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 20 21 21 21 22 22 23 25 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 29 29 29 25 25 26 27 28 29 hablé con Jade y le dije que trabajé para la GRE, y ella estaba tan fúrela que se acercó a mí. Tengo más misiones. El puesto de la misión es difícil. Plantas venenosas. Esto es en el otro mapa, ¿no? ¿Es aquí? 80 metros. Esa es la lista, ¿no? A ver... Este también es en... Este es en la otra ciudad, ¿no? Vamos a hacer esto. Pica la orejita. Vale, ya está. 3.75, 3.24... Tengo lo para vender. 3.07... 2.15... 2.19... 2.06... Oh... 800... Bueno, esa no mierda. Guadaña... Guadaña de agrónomo. 2.15... 3.07... 3.07 no está mal. Creo que no. Estos son 2.80... No... Pistola de raíz. 3.76... Joder... Cuanto daño hace. Vale... Pues parece que no hay nada más. Lo del arco... Le puedo poner cosas, ¿no? Algo que aumente el daño. No tengo nada. A ver si consigo otro arco mejor. Pistola de rice. Joder, a ver. No está mal, no está mal. Creo que en este no tengo balas. No tengo más cosas de donde más. Vale. ¿Qué? Debo hacer algo para que me dé... Cosas. Vamos a ver qué es lo que tienen estos. ¿Hay alguien con misión? Creo que no. A ver, a ver. No matter how many times I watch it, I still can't believe it. An internal global relief effort document surfaced today that, if verified, implicates the GRE in a far-reaching criminal conspiracy. Instead of trying to find a cure for the Haran virus, according to the file, the GRE had plans to weaponize it and sell it to the highest bidder. Worldwide backlash has... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Cuando el proceso esté terminado, la infección será completamente obliterada. El ministro ha hecho esto. Están haciendo sus excusas al resto del mundo por destruir una ciudad. ¿Qué? No escucho por las campanadas. Pero qué mierda. Muchos de los atos. Lo que os odio decirte, no somos más fuertes para hacer este trabajo. Tenemos que hacer algo justo ahora o tú, yo, Jade, y todo el mundo se va a ser golpeado. Te digo Michael que estoy en camino. Y mientras estoy haciendo eso, puedes contactar con Jade? Tente que encontrarte mi. Tienes mi valor. Sí. Si pases la zona fanzón, por favor, vecas lo que está pasando ahí. ¿Qué queréis? Escuerdas de ti mismo. Alguien está llamando para ayuda, hay mujeres y hijos allí. Estos son los que están pidiendo ayuda. Vamos a ver... ¡Mierda no! ¡Toma! Todo estaba planeado. ¡Joder! Ya se me caigo otra vez. ¡Joder! Es por el tiempo de esta misión. 210 metros y el otro. Está 177. Voy a estar primero. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Señora. Joder, casi te matan, cabrón. Asesino. ¿Alguien necesita ayuda? Vaya, alguien necesita mucha ayuda aquí. Están peleando abajo, debe ser uno especial. Debe ser uno de los grandes. No están. Joder. Debo matar a los de arriba. Joder, me está cepillando el hijo de puta. Hala. Hala. No. Dale hijo de puta. Que te mordes. No. 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 Joder y me da el hijo de puta Ah chingada madre este hijo de puta Oh dios Jojojojojo, que divertido Chingada madre justo lo matan al cabrón Bueno me la llevo Joder Están viniendo los hijos de puta Están viniendo rápido Ah puta madre Joder Qué putísima fiesta, me acabo de gastar todas mis balas No 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 A ver... A ver... Tengo esta... No puedo mejorarla, la verde. ¿Cómo si puedo? 2.15, pero es una mierdísima. 2.54... Mucha poderosa de doble filo. Este es a dos manos, ¿no? 61.307... No puedo, así que será veneno. A ver... Espera... ¿Dónde está mi otro...? ¿Dónde está mi arma buena? ¿La tiré? Creo que se la tiré al otro hijo de puta. O no, a ver... Vamos a ir a la puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 309... 368... Joder... Joder... Hay mujeres y niños aquí. Podemos ofrecer equipamiento electrónico y amunición en cambio de medicina, comida y agua. Por favor, nos ayuda. A todos los que escuchan esto, nuestra situación es malo. Hay mujeres y niños aquí. Podemos ofrecer equipamiento electrónico y amunición en cambio de medicina, comida y agua. Por favor, nos ayuda. Es una desgracia. No hay paz. No hay paz. A todos los que pueda escuchar esto, nuestra situación es malo. Hay mujeres y hijos aquí. ¡Y nos vamos a ofrecer equipamiento electrónico y amunición en cambio de medicina, comida y agua! Podré conseguir gasitas, aparte de botiquines, vamos a dérselo que pillaron a todos. ¡No, chingatera! ¡Quita esta mierda! Vale, está cerrado. Para cualquier persona que pueda escuchar esto, nuestra situación es tremenda. Hay mujeres y niños aquí. Podemos ofrecer equipos electrónicos y amunicación en intercambio para medicinas, comida y beber agua. Por favor, nos ayuda. ¿Quieres callarte? ¡Pero callate, hijo de puta! ¿Dónde está esta mierda? ¿Es por aquí? No puedo utilizar el gancho. Vale, no lo había visto. Quieren callarse, hijos de puta. ¿Dónde mierda está esta mierda? ¿Dónde está esa mierda? ¡No! ¡Cállate, hijo de puta! ¡La puta lámpara de mierda! Debe ser aquí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Para cualquier persona que puede escuchar esto! Tu situación es tremenda. ¡Yo has matado mujeres y niños aquí! ¡Puedo ofrecer la muerte en intercambio para tu medicina, comida y beber agua? ¡Vale a mí! ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cuál es lo que ocurre! ¡Cuál es lo que ocurre! ¡Cuál es el gancho! ¡Cuál es el gancho! ¡Cuál es el gancho! ¡Cuál es el gancho! ¡Y te llevará a mí! ¡Hijo de puta! ¡Tengo munición de sobra! ¡Dónde sepillar con la pistola de Rice! ¡Espera! ¿Es aquí? No hay tantos, no puedo crecerlos todos, pero ellos fueron todos fuertes. Tú eres fuertes, así que tú vas a morir. Para cualquier persona que pueda escuchar esto, para cualquier persona que pueda escuchar esto, voy a cortar tus oídos, así que no escuchas nada. Está muerto? Casi te muerto. No preocupo. Mejor te llaman como las escuelas, así que no se usan. Yo estoy tomando. ¿Vale que escuchar lo que puede escuchar? Yo atrás estaba... ¡No, no! Era fuerte el hijo de puta, y ahora que, aquí estaba el mamón Tiene pura mierda el cabrón aquí, a ver, esta mierda no puedo utilizarla Ahora cuenta como le ocurre el seguro a este sitio Vale Joder Era una trompa, un cabrón chiflado estaba trayendo a un fisonado para la casa He tenido que acabar con él ¿Qué dijo? Algo de que lo habían abandonado Hola Joder El especial se fue Aquí no hay nadie Vamos a ver esa misión Demasiado lento el arma No, no está mal Chingadora, quiero abrir esto, no me van a dejar Yatina, yo creo que acusada no puede destruir eso Te daré un gusto No, no está mal ¡Oh, tengo que explotar esa mierda! ¡Chingadera! ¡Puta arma de mierda! ¡Joder! ¿Dónde vas? Necesito algo nuevo. No te preocupes, niño. Vamos, se puede hacer sin el gancho. Vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos! ¡Faltan tres! ¡Vamos, vamos! ¿Se puede hacer esta mierda? ¡Vamos! Más o menos, a tiempo. Yo no, dame... Estoy listo, niño. Si lo estás, ¿por qué no estás corriendo? ¡Ren, mister! ¡Bien, bien, bien! ¡Estoy corriendo! No puedes usar el gancho. Difícil. Alcanzas cinco puntos de control desde que termine el tiempo. A ver... Vale, bueno, se puede hacer esta mierda. Pero están matando a alguien. Joder, ¿es en serio? ¿Dónde está? Esto... joder... Vaya, ya veo por qué es difícil. Mierda, probablemente no lo logre. Mierda, no lo voy a lograr. Vamos, hijo de puta. Vamos, hijo de puta. Vamos, hijo de puta. No, no lo logre. Mierda. Oh, hijo de puta. Oh, no lo logre. Entonces, salga, mister. Me muere que eres el real Crane. Sí. Real, paciente Crane es más así. Alcanzas seis puntos de control. No puedes usar el gancho. Difícil. A ver... Mierda. La ruta metal salió mal. Vale, se puede hacer. Hay que improvisar. Pero salta, hijo de puta. Vaya. No creo que lo logre esta vez. Ah, puta madre. ¿Puedo reiniciar? immerse en mi cuando? Callate, hijo de puta. No voy a decir... Callate. 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 Hijo de puta. Están pensando de mierda. joder, pica la nariz. No voy a... Puta madre. No tengo dedos. Joder. Cállate hijo de puta. No voy a hacer esta puta misión de mierda. Más vale que valga puta pena lo que me vas a dar hijo de puta. No, la mierda. No quiero hacer esta mierda. Chuparla. Me gustan estas mierdas. Me largo. Me quedo con mi ganchito. Esta de puta madre. ¿Cómo se atreven a quitármelo? Va, les han olvidado que me habían quitado la vida. Joder. Se me olvidó bajar la dificultad. Se me olvidó de esto. Se me olvidó dibujar la dificultad. Se me olvidó. Me olvidó. Se me olvidó. Cuenta quien me fijó. Un especial de éstos, joder. ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, esta puta! ¡Joder! 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 ¡Aquí también! ¡Oh vaya, se me acabó el puto gancho! ¡Joder! 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 ¡Ahhh! ¡Joder! Creo que voy a bajar la dificultad. Estoy perdiendo puntos en ningún sentido. Está demasiado difícil esta puta mierda. No soy un true hardcore gamer. Déjame quitar esta mierda. Si no, voy a estar todo el rato quejándome con una putilla. Yo la chingada con esta puta mierda. A ver. The Following. Ese es el DLC. Normal. No pasa nada si lo cambio a normal, ¿no? La chingadera. Puta. Más vale que esa recompensa sea buena. Una recompensa. Es que es difícil, pero no sé. La historia dice que Crane es el puto amo. No sé. Yo me la paso muriendo como un hijo de puta. Aquí hay una... Una incontrolación. Una incontrolación. ¿Dónde? David te puede mostrar. Aquí hay una lista y una baguja de cosas que ya he comprobado. La resta está en ti. Cuando tienes todo lo que tienes, lo llevas a David. Él te dirá todo. Te encontrarás en el canal Royal. Díganle que Spiders te envió. ¿Qué para ti? Yo tengo una casa segura cerca. Yo estaré bien. Solo ayuda a David. Eso es todo lo que importa. Las vengalas no duran tanto, eh. No me seas mentiroso. Por favor. Joder. Es que como la chupan los hijos de puta esos que corren. Llegan por montones los hijos de puta. Qué puto molestos. Espera. Un arma. Therapy. No, eso es tan grande. Vamos a joder, a la primero. No, 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 no. Malo, no crece eso pero también sirve. Ah, hija de puta. Chingada madre. Me vengo con una metralleta. Es verdad, tengo metralletas, puedo venderlas. No, a ver, vender. Rifle policial, 184, chuparla. Pistola alemana. Todo esto. ¿Qué es esto? No, ese no. Ni las utilizo, debes utilizarlas más. Pero me cuesta cambiar. Puedo cambiar la esta por la del ninja. No sé, no tiene mucho sentido, ¿cómo? No se ve. Juega en primera persona. Pero yo qué sé. Bueno, se le ven las manos. Mala idea. Joder. Vale, un error. Oh, otro error. Vaya. Está demasiado alto esta mierda. Mi chingada, el gancho no funciona. No funcionan alturas demasiado altas. Mi chingada. La puta. Oh, oh. Vale, con calma. Ahora sí. No sé. Creí que iba a llegar. Joder. Me estoy jugando bien. Por lo mejor la puta. No hagas que me detenga cuando este juego se trata de correr. Del movimiento. Si todo el rato me detengo a ver qué es lo que voy a hacer. Pierdo tiempo. Joder. Es uno de los hombres de Breckin. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya está río. Joder. Esta es para fumar hierba, ¿no? Joder. Yo la puta con el puto juego de mierda de repente se pone difícil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de puta Mierda ¿Hay otro sombra aquí? Peca la mano, joder Mierda, me acabé todos mis botiquines Estos cabrones Bueno, con más hierba ¿Cómo se llama esta mierda? Así es Oh, otro de estos, ¿sabes? Ah, puta De verdad, tengo de estas mierdas Tengo que utilizarlas más Oh, vaya Jejo de puta Vamos a ver si puedo matar Vamos a ver Vale, parece que no funcionan los estos. Vale, 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 vale. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No escuché, ¿qué dijiste? Los películas de la madre. Mi madre me llevó. Siempre en domingo, después de la casa de trabajo. Ella me llevó y mi pequeño hermano a la cine. Nos amamos los películas de tu país. El plan, La Matrix, en la lluvia. Especialmente en la lluvia. Nos amamos. Nos amamos también. Nos amamos también Harán. Pero la ciudad de nuestro no era nada como las escuelas que te mostró. Ah, entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? La lluvia en el exterior, y se vuelve muy evidente. Pero eso no es lo que me gusta, como las escuelas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra escuelas? ¿Tenias historias? ¿Me prepararon para eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que ellos tuvieron. Puedes mantener tu Hollywood a terminar. Tengo que vivir en el real mundo ahora. Pues, no sé. Su declaración no me ha aportado demasiado. Sólo me contó de que le gustaban las películas de mierda esas de... de Hollywood. Singing in a Rain se llama la película. Singing... In a Rain, cantando en la lluvia. Mierda. Están peleando otra vez con el este. Vaya. Parece que he muerto otra vez. Mierda, que calor hace. Que mierda, donde salgo. Mierda. 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 Vaya, bueno, al menos no pierdo puntos de noche, pero para estar muriendo como un desgraciado creo que voy a esperar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Todavía está vivo el hijo de puta. Vamos a ver si está vivo. No, 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 no. Ah, chingadras, siguen apareciendo más. No, no, no. No, no, no. Dónde está mi rifle? Esperadlo, vendí. No, aquí está. ¡Ah, chingadera! ¡Ah, ya lo tenía! ¡Joder! ¡Ah! 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 No, esta fue la que conseguí, la que conseguí una mierda de esas, muy bien. Aquí hay un trofeo. Aquí hay un trofeo. ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver. ¿Cómo me paro acá ya ese puto ruido? ¿Esto no puede ser o sí? ¿Esto no puede ser el premio? Está abajo, dice. No, 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 no. Si, hijo de puta. Nada, yo paso. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? Crane, el espada me envió. ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? Él se llamó a los personas de Rice, pero está bien. Me trajo las cosas que él reconoce para ti. ¡Suscríbete! Gracias, Crane. Esto realmente va a hacer un cambio. Así, dime lo que es todo esto. Oh, pensé que sabías. Sé lo que es el fuente de la epidemia. Sí, el meteorito. Sé dónde se ha llegado. ¿Va que la epidemia se llegue de espacio? ¿Va que es una coincidencia? ¿Tienes algún provecho de esto? Sí. Lo he hecho. La epidemia de Rice acabó con mis últimos pruebas. Voy a enviar a la espada para algo más. ¿Puedes hacerlo? Ah... Oh vaya. Es para ser el del premio. ¡Vamos a pasar! Los meteoros reactan a la luz verde, lo que hace más fácil de observar. Los asmatos colocaron algunas lampes en el generador. Debería estar funcionando. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Ah, es por tiempo, me llevo la puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, tengo tus fragmentos meteoros. Muy bien. Voy a montar las chardas a la aceleración. Y estaríamos listos para tomar la lucha a los reptilianos. Espera, espera. ¿Quién estamos tomando la lucha? Ok, técnicamente, los Gatoides de Orion. Los reptilianos son un reconocimiento. Incluso si es un poco rojo. Y estos Gatoides hicieron... ¿Qué ahora? Por favor. Ellos llegaron a la tierra hace años. Y formaron la orden de los Illuminados. Ahora quieren nos dominar y ampliar todo el cuarto nivel. Ellos han convertido a la gente a los escuelas. Pero ahora vas a los detener. Porque tienes esto. ¿Tengo? Recuerda. Si no vas a cortar una gran cantidad de gama, pero, por lo menos, debería deatomizar cualquier cosa fuera. Bien. Entiendo. ¿Algo más? Yo diría que puedes contar con... ...500 chardos antes de cambiar los meteoros. Así que vas a comprarlos, soldado. Sendlos a la tierra. No. Gracias, David. Muchas gracias. ¿Qué rayos? Entonces bajaron ya. atelyn. Bueno. Jeje. Joder. Mmm. ¿Qué es lo que les Chester? aiming. Este vuelo está mayor. Borja. Tal vez deberá terminar... ¿Cuánto tiempo llevo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No se me va? ¡Vamos! Bueno, es lo que ellos entretienen ahí, a ver si no me molesta mientras hago esto. Oh, joder. Oh, joder. Hijos de puta. No le estamos pegando al otro hijo de puta. Esto, granadas. Oh, joder. 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que lo maté. ¡Suscríbete! Chedra. Ah, que por puta. Toma. Vale, creo que voy a terminar por aquí. Pues no sé, la zona es más pequeña, pero sigue teniendo un montón de cosas. ¿Qué es esto? Ah, no recibí el premio, joder. A ver, tengo que ir por él. Vale, pensé que estaban peleando. Parece que alguien está peleando otra vez contra un grande. Oye, la puta. No vi que el puto gancho estaba cargando. No hay sonido, es una imaginación. No hay sonido, cuando caigo. No hay sonido. Oh, a ver Antigadidos Tiene cero en todo A ver Está atorniada ¿Qué se supone que hacen? No tragas, hijo de puta No parece que esté Así reparar algo esta mierda No, es para la misión esta, ¿no? Ah, joder No, no, no 째 ¿Qué? ¿No explotó? No, esa mierda. Ah, joder, se dio la vuelta. No, voy a chuparla. ¡Va a chuparla! ¡Joder! Me da la puta. Hay un chingo de estos especiales, me da la puta. Son fudidísimos de matar. Ahora es que se volvió el sonido de los efectos. ¡Mono! ¡Echo de puta! Ahora verás, hijo de puta. No. 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 Joder, que mierda tiro Chuparla Joder, que mierda tiro Joder, que mierda tiro Dame mi recompensa hijo de puta Ya esta 3500 de los 705000 Joder, 7500 que pierdo No sale No sale muy bien No No sale No sale No sale No sale No sale No sale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una casa cerca Vamos a desbloquearlo y continuamos en el siguiente Ah, joder... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué hijo de puta! Vale, creo que lo voy a dejar por aquí Esta puta mierda, mi llola puta Se está poniendo muy difícil esta mierda Está más difícil.